. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Quién es su mierda! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Soltad eso! ¡Soltadlo todo! ¡Vamos! ¡Soltad, papá! ¡Vamos! No, no, no. Dejá, dejá, dejá. ¿Vos querés disparar? ¡Soltad! 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 ¡Soltad, papá! ¡Mirá el regalito que tengo para vos! ¡Vamos a volar toda la mierda acá allí! ¡Soltad! Ni el mal aliento te va a quedar. Suéltala. Dale, suelta eso. No vale la pena, suéltalo. Bien, bien. Veo que nos vamos entendiendo, ¿eh? Si alguno más hace el fiola, como el pelotudo este, estamos muy cargados nosotros acá, ¿eh? Vení, pelotudo. Vamos a cerrar la puerta. Dale. Va, va, la concha de tu madre. Va. ¡Gracias! ¡Gracias!